Destaca el premio nacional de Poesía Rodríguez de Cota, de la ciudad de Toledo. El internacional de Miguel Hernández, de la Comunidad Valenciana. ¿Esa música? No sé qué. Carnaval. La verdad es que como iba gente antes con Sirio andando, no sé si estamos en cuarenta o en Carnaval. Bueno, y es un lujo tenerla esta noche aquí. Yo tenía muchas ganas que hiciera su turno de guardia. Hermana, cómplice y una cuataza como la que vamos a vivir. Lo dejo con ello.